Y contigo había estado hacía poquito. Lo vi Alberto cuando me dijeron que estaba Alberto, le escuché la voz charlando, ya no cantando. Vos sabés que él pidió la conexión, la pidió él, eh. Eso es muy lindo. Él pidió, no fue idea tuya. Me acordé de los días de Madrid, caramba, de México, que... Yo en esa época todavía en Tucumán no estaba muy bien, estaba bastante... Y me acordaba de los días que caminaba, caramba. Salíamos a caminar horas enteras, ¿no? Fue emocionante. La mitad de la pantalla, Chocho, la mitad, Facundo. No soy de aquí, ni soy... Y la otra mitad la iba cantando Alberto Correta. Yo sé que la hizo famosa él la canción. ¿Ah, sí? Yo se la hice al turco, a Cafrune. Y Cafrune... No fue un éxito por Cafrune, era lógico. Había una canción de un uruguayo que creo que estuvo contigo este año. ¿Carvajal estuvo contigo este año? Pepe en la radio estuvo. En la radio, la canción de... Pantalón cortito... ¿Te acordás de eso? Era precioso. Entonces fue un éxito y mató a no sabía qué. Que estaba atrás. La destrozó. Y se murió y el turco Cafrune dice, qué lástima. Y bueno, yo voy a insistir. Me dice, yo voy a seguir haciendo. Por ahí la grabo en otro disco. Pero la canción se murió y yo estaba muerto de hambre. Yo en esa época iba a una pizzería famosa de la calle Lavalle y los mozos me guardaban la pizza. ¿Te acordás, Rosso? Me guardaban la pizza que tiraban. La que no comía la gente y juntaban el pedacito de vino y me llevaban una botella y comía eso. Y tenía... No soy de aquí en la cabeza que hizo millonario a un montón de gente. Millonario. 300 versiones en todos los idiomas. Casi 30 en japonés. Nunca cobré casi nada. Si lo siguen guardando en sabía el dinero, hay una fortuna ahí adentro. Le aviso a algún tipo que quiera ir de noche. Lo que debe ser en japonés no soy de aquí, ¿eh? ¿Y te imaginas? Es una versión bastante higiénica, planchadita. Y cuando vino Alberto se la llevó la canción. Yo estaba trabajando, había ido a trabajar a Mar del Plata y parecía que empezaba a levantar el trabajo. Fui con Le Luthiers y con Nacha, pero hubo un conflicto. Se peleó Nacha con uno de Le Luthiers y hubo un lío terrible. Entonces yo estaba en el medio y se terminó el trabajo. La única vez que iba a matar con Le Luthiers y con Nacha, Maré, con verano, escucha, mi parte, aunque el porcentaje era chiquito, yo iba a llevar un peso y se suspendió. Y justo el día que se suspende llegó Cortés. Y Cortés, para mí era Gardel, Cortés. No era Cortés, era Gardel. Yo escuchaba los discos de él haciendo la poesía de Quevedo, de la época que vos estabas en España, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Fucha, el primer tipo que musicó a Machado. El longplay fabuloso que hizo con Waldo de los Ríos de música de Atahualpa. Llegó Cortés y era como un... era Gardel. Y me dice, che, cantale algo a Alberto. Y me dice, ¿dónde se terminó el trabajo? Y fui a un boliche, entonces le canté un montón de cosas. Y me dijo esas dos. Y no es Gil. Una era, pobrecita, mi patrón. Que después fue un himno en toda América. Y la otra era, no soy de aquí. Y se la llevó y él hizo un éxito. Y a los pocos meses llegó un disco clavado, acompañado por Waldo de los Ríos. Yo no podía creerlo. Entonces fui a mi pueblo y dije a mi madre, vamos a cambiar la casa. Y cambié la casa y no llegaba a los derechos de autor. Y yo la había cambiado. ¿Qué querés que le diga? La llamo y le digo, ahora andate a la casa. Devolvemos la casa. Había comprado los muebles, todo nuevo. Puse un teléfono. Que había teléfono. No dieron un teléfono, qué sé yo. ¿Y cómo pago? Y me agrandé. Había comprado el terreno de al lado y todo por si había que agrandar un día de esto, ¿viste? Y dije, ¿y ahora qué hago con esto? Y me fui con Susana Rinaldi a Mar del Plata. Susana me pagaba mucho más de lo que yo cobraba. Me pagaba 5.000 pesos por noche. 25.000 por noche. Yo ganaba 5.000. 5 veces más. Junté unos manguitos y puse en la casa, ¿no? Y vuelvo a Buenos Aires y dije, con Susana trabajamos bien. Dije, ahora voy a Buenos Aires, mato, hago un long play, disco de oro, me voy a México, disco de oro, hago una película en Hollywood, vuelvo y ya me retiro, ¿viste? Después canto los boliches y la casa te apaga. Vino a Buenos Aires y no me dio trabajo nadie. Un día pasó Pepe Pará y me dice, ¿y cómo andás de trabajo? Bueno, ves que estoy todo el día en el bar. Ahí estaba en el bar de Emmeralda y Lavalle, todo el día. Pagó el café y todo, yo no tenía un peso. Y me dio 80 dólares. De ahí en adelante, un día bajé de un tren en Pekín. Y se me ha ido la mano. Más bien. Sí, salvamos la casa, que fue lo primero, qué sé yo. Sí, que todo el mundo, caminé hasta, todo, todo, casi todo, 140 países más o menos. Era una desesperación de conocer, conocer, me crucé con todo el mundo, conocí la gente de la Madre Teresa. El año que viene voy con la Madre Teresa dos meses a la India. Dos meses. Sí, sí. Y bueno, una fiesta. Y me encontré, un día voy a tomar un café en Hong Kong. Yo había tenido el accidente en la pierna, había estado, era el peor momento. Y fui a ver a un acupunturista, que era una posibilidad de sacar los dolores. Y entro a un café en Hong Kong, la primera vez que iba a Hong Kong. Fue tan hermoso. Me siento y escucho, no soy de aquí, en japonés. Es la música funcional. Y dije, no puede ser, es igual a la mía. O me la robaron o yo la robé. Y no me entendía nadie, ni en inglés, ni en nada. Y era mi canción. Ya había 22 versiones en japonés. ¿Y qué sentí en un momento? Y me senté y me puse a llorar. Claro. Deme otro café, le dije. Me tomé un café doble. Y dije, soy un idiota. Sentí una gran felicidad y un gran dolor. Dije, yo quiero compartirlo con mis amigos. Esto no es para mí. ¿Qué sé yo? El Tano Pagliaro. Cafrune, el Tano Nozzi. ¿Qué sé yo? Dije, parada. Mis amigos, sentarme. ¿Qué hago yo como un idiota solo, escuchando mis canciones en japonés en Hong Kong? Casi se me vino en contra. Y después me puse contento. Y me acordé de Cafrune. ¿Anda por ahí el turco? Mi madre se bajó en el bar Truco. En las Flores, ¿conocés? Y me dice, hay un tipo de fenómeno que te cambia, no soy de aquí. Era Cafrune. El disco lo escuchaba por primera vez en su vida en la radio en las Flores. En el bar Truco. Y me acordé del bar Truco y dije, si el turco supiera, está en Hong Kong la canción. Andaba en la China Roja, llegó la canción. Un día el coro de los mormones, 400 voces, en California, cantando mi canción. Pedro Vargas. Prendo el televisor la primera vez que voy a Italia y estaba el doménico cantando la canción en Italia. Julié Reco en París. Y yo andaba comiendo la pizza de la tila, de la pizzería en la calle Laval. Yo no sabía que era un éxito. Y el éxito se lo debía a quién? A Cortés. Él lo sabe y lo dice. Y claro... ¿Es una cosa, Ronald Reagan te grabó, pobrecito mi patrón? No, no, no. Hubiera sido una. ¿De qué se ríen? ¿Estamos en fin de año? ¿Y se rían? Porque siempre estuvo la idea de que el patrón es el rico. Yo lo conozco el patrón. Además, todos lo conocemos. Yo gané mucha plata también. Y la dejé y la perdí. Y gané un millón y medio de dólares. Sí, señor. ¿Qué? Con un solo señor, 750 mil dólares. En dos años en Europa. El Bermúdez, el empresario. ¿El de la Gran Vía? Claro, de la padre Antonio... Pero... No me digas. ¿Cómo es? José Antonio. José Antonio, sí, pero él se llama... Francisco. Francisco Bermúdez. Igual que el manager del boxeo. Exacto. Me dijo, ¿cuánto querés ganar? Ah, Raúl Vilarino. Sí. Amigo nuestro. Sí, sí. Yo llegué a España y le dice, escuchalo a este tipo. Lo llevaba a Bermúdez de pre, pero me tiene un boliche. Escuchalo. Y vino Bermúdez, me escuchó y me dice, ¿cuánto querés ganar? A mí me pagaban 100 dólares por día, que era un montón. Y el Hotel Cusco. Por lo generalísimo al fondo, para la Costa Fleming, en Madrid. Es casi Barcelona eso, hermano. Por allá, sí, lejísimo. Pero un hotel, ¡ay, mi Dios! Un hotelazo, todo de mármol. Mirá lo que había cambiado. Y 100 dólares todos los días. Me dice, ¿cuánto querés ganar? Y le dije, 350 mil dólares en dos años. Pero fue un chiste, como vos decís, Ronald Reagan, que nos presentó en patrón, que iba a 350 mil, y me dijo, no, no puede ser. Y lo miro a Waldo de los Ríos, que estaba con nosotros en el camarín. Y Waldo me hace. Lo miro a Cortés y me hace. Lo miro a Pache Andión, que venía todas las noches, y me hace. Y dije, claro, me tirapata. Yo acá tenía que haber dicho lo que vos quieras, Paco. Dame lo que quieran, dos años, yo me quedo. O sea, ¿qué voy a hacer en Buenos Aires? Además venían... Ya había empezado duro el proceso. Dame lo que quieras, dejame estar. Dejame vivir mi libertad. Quiero ser libre y cuando pueda, quiero ser libre. Y me dijo, no puedo 350 mil dólares porque no sería moral, me dijo. No sería digno. Y le dijo, claro, mucha plata. Y me dice, te voy a dar 750 mil dólares por dos años porque yo sé lo que voy a ganar con vos. ¿Y cuánto? 750 mil dólares. Sí. Y llamé a mi hermano de Argentina y le dije, este... Edificar en el terreno de al lado. Pero dime. Pero con esa guita no lo llamó. Le dijo, veniste en avión que te voy a hablar con vos. Qué mala. Y me puso un manager chileno que ahora es el representante de Rafael. Pernia. Raúl Pernia, que vos seguramente lo conociste. A mí lo habés conocido, habás trabajado con ellos, ¿no? Con Cortés, el empresario. Sí, 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 sí. Y lo llamó y le dijo, este... Este es Cabral. No tenés que comprarle ninguna camisa, nada. Vos dejálo así como está. Dejálo que viva en el hotel que quiera. Vos dejálo. Vos solamente decirle a las 8 en tal lugar, anda a buscarlo, lo llevo al teatro, donde sea. Él canta, lo trae y dejálo que haga su vida. Y bueno, y Mir venía y me decía, ¿te gusta el vino? Claro. Entonces traía vino. Y decía, ¿a qué hora venía a dormir? No sé, ¿a qué hora tengo que estar en el aeropuerto? Y yo vivía libre. A los dos años fuimos al banco, frente a... Ahí en José Antonio, frente a la oficina de él. Nos atendió el gerente, me hizo ir al bajo, al sótano. Y me dice, ¿qué va a hacer, señor Cabral? ¿Por qué? Porque yo tengo 750 mil dólares suyos acá. Para esto me habían pagado todos los gastos, había como un conde y eso era libre. Un auto. Me compraban un Yagua, cuatro puertas, ¿sabés lo que era eso? Vivía como un campeón. Pero claro, en todos lados trabajaba como loco, hasta Plaza de Toro hacía. Había 750 mil dólares. Y me dice, ¿querés el doble? ¿Y qué hay que hacer? Y le digo, vamos a América. Y fue terrible, fue hermoso. Jacobo Saludovsky, debuté, no me conocía a nadie. Al otro día tenía el Teatro de Palacio de Bellas Artes lleno todos los días. Una vez en un parque metí 40 mil personas, Barroso, paga. México, Venezuela. Y bueno, se llegó a un millón y medio de dólares. Y un día yo voy a Monte Carlo a cantar, a una escuela. Y salgo con el auto y me dice, Mir, escuchá, Pernia, me dice, escuchá el cassette que hicimos anoche, siempre lo escuchaba a ver qué pasaba. Y lo pongo en el auto. Yo iba en un Jaguar, tablero de madera, costaba 27 mil dólares, cuando un Mercedes costaba 20. Como un campeón en mi Jaguar. Íbamos para Roma, yo vivía en Roma. Toda esa plata ahí junta. Y expongo el disco y escucho. Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Llegué a Italia, dejé el auto. Dejé todo completamente. Me tomé en avión a Tel Aviv. Y de Tel Aviv me fui a la India. Todo de nuevo. Y me recuperé, porque no era yo. Yo llevaba un fangote de plata. Yo era una especie de ciervo de mi plata. Venimos ahora. Haciendo una recorrida por América, contando cosas con el querido Facundo en este fin de año. Pero quedó medio trunca con una chacarera, me parece, esa parte del millón y medio de dólares. Llegaste a Roma y ya, el Jaguar, ya, todo. Sí, porque fue terrible. Yo nunca me di cuenta que había escrito para mí. Yo le decía a la gente... Más que el oro es la pobreza lo más caro. En la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Dominar es su manera y así nadie se libera. Pobrecito mi patrón, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y ahí me di cuenta que lo había escrito para mí. Lo escuché adentro de ese auto con el aire acondicionado. Me sentí un idiota. Yo dije, ¿para qué salí de mi casa? ¿Era para eso o...? Me fui a la India. Tenía un montón de cosas en la cabeza con la India, ¿viste? Me había pasado muchos años por las librerías de la calle Corrientes, las que estaban abiertas todas las noches, los libros de viejos. ¿Qué era la India para vos en tu preconcepto? Y era como la capital del espíritu. América era... es una hembra bella, joven. Europa es una señora inteligente. Venida menos, que vive de lo que fue. Y Europa es una... y el Oriente es una... una anciana sabia. Un señor me dijo en la calle que ellos no se morían de hambre, sino porque no tenían qué comer. Ah, la... Y muchas cosas así. Y me encontré otros días con eso. Para mí la India era Gandhi. El Mahatma. Me había pasado la vida desde Roman Rolla en adelante, viendo todos los tipos que habían escrito sobre el Mahatma. Me había pasado la vida con la poesía de Tagore, con el budismo, con los derviches. Toda la vida pensando en ellos. El Vagapaguita. La eternidad. Ese tiempo que ellos... Al que no le dan ninguna... ninguna atención. Por eso pueden eternizar cada acto. La falta de ansiedad. La falta de necesidad de poseer más de lo que yo puedo gozar. Porque el hombre es dueño de lo que puede gozar. Si yo no me puedo sentar en este sillón, ¿para qué lo tengo en Punta del Este? Claro. ¿Cómo voy a tener un sillón en Punta del Este si yo vivo acá? Cuando voy, me compro un sillón en Punta del Este y de acá lo dejo para Barroso que se tiene que sentar. No entiendo eso. Entonces, cuando fui ahí, me sentí un idiota. Porque el hablar en contra del dinero a mí me había dado dinero. Era como absurdo. Porque nuestra sociedad es absurda, ¿no? Fíjate, Bob Dylan una vez le escuché por televisión, pedí perdón. Le dije, perdónenme, pero yo les mentí. Yo odiaba la sociedad de consumo. Y ustedes estaban tan de acuerdo conmigo que compraban tantos discos que me han hecho rico. Ahora yo pertenezco al enemigo. Soy un traidor. No lo escuchen más. Qué verdadero. Hermoso. Y abandona todo. Y a mí me había pasado igual. Y nos va a pasar a muchos acá. Porque llegó la época de la devolución. Si no devolvemos, desaparecemos. Creo que ahora va a llegar. No hay posibilidad. Fui a un congreso de futurologos en la Universidad de Berkeley hace dos o tres años, en California. El congreso más importante que había del mundo. Estaban las autoridades máximas. Y el hombre más audaz se animaba a hacer vaticinios para el año 2005. La mayoría no llegaba al 2000. Yo creo que te conté. Yo los veía haciendo colas en Haití para llevarse la mitad del pan que quedaba en la mesa. Vi quemar los ojos de los niños recién nacidos en Kathmandú para que puedan pedir limosna porque quedaban ciegos. Porque es la única forma de que puedan sobrevivir. Me ofrecían niñas de 9 o 10 años, aunque sea a cambio del desayuno, si no había un dólar. Entonces, no puede ser. Me acordaba de mis amigos que están pensando en este momento. ¿Dónde voy a vacacionar? El auto mío ya tiene 20.000 kilómetros, tengo que cambiar, si no me voy a quedar atrás. No me anda bien el aire acondicionado. ¿Y qué camisa te vas a poner para ir a la audición de Mareco? ¿Y cómo crees que la portada del disco sea de vidrio, que sea brillosa? Y empecé a sentir vergüenza porque era socio del que por tener demasiado joroba al otro. Esto no es política, vos sabés que ni siquiera es política, va mucho más allá. Y me hizo bien. Y además porque quería... Yo dije que si me quedo con el dinero tengo que cambiar el repertorio. ¿Qué quiero? El dinero es seguir cantando Pobrecito mi patrón. No, yo quiero seguir cantando Pobrecito mi patrón y Vuelve Bajo. Porque ese pobrecito mi patrón y Vuelve Bajo me hicieron respetable con la señora Golda Meier, me hicieron su amigo. Me hicieron amigo de Indira Gandhi. Bastante amigo. Me hicieron amigo de los derviches mendicantes, con los que aprendí a comer de la basura otra vez. Pero después de haber tenido toda la posibilidad de comer en el mejor hotel. Yo me fui del Palace Hotel de Madrid a la basura con los derviches a comer lo que sobra. Me hicieron amigo de Luciano, el brujo, el hechicero Jackie, ese que dice si las armas... El Jackie que tiene una escuela para desaprender. ¿Cómo es eso? Una escuela para desaprender, porque estamos llenos de información que no sirve para nada, información estúpida. Lo que importa es la especie, cómo vamos a dividir países y qué sé yo. Y tienes razón, Luciano. Me hicieron amigo de la vida de Pancho Villa, que me decía, ese Juan Perón debería haber sido mexicano. Hubiese sido hombre de don Pancho Villa. Y la Eva también. ¿Qué? Porque a ella le gustaba. Ajá. De gente hermosa. Me devolvió a la gente. Porque el éxito no tiene personalidad. El dinero te hace igual. Los ricos son iguales. Usan el mismo auto alemán. Las mujeres se compran la ropa en la misma boutique de Nueva York o de París. Y los perfumes franceses son los mismos. Sin embargo, la personalidad de los pueblos se da en los mercados, en los lugares pobres. En el mercado de Guadalajara, ¿te acordás? Donde había una banda de chicas tocando ollas y eso a cambio de la comida. La personalidad de esa gente anda en la calle. Esos son los Julián Centella. Por eso Corrientes está muerta. Porque no hay más de esa gente. Y los pobrecitos que estaban los volvieron locos. Los corrían por todos lados. Dios quiera que vuelvan a salir. Esa gente, el boliviano, el chileno del que estábamos hablando recién, del que vos te acordabas, el minero. Fíjate, yo no soy, yo no creo mucho en la política, pero soy ferozmente cristiano, muy mal católico. Creo que ya, Jesús dio una propuesta exuberante para vivir bien. Comer no tiene sentido si no como con mi amigo. Cantaba con los beduinos en el Neger. Creo que ahí está la felicidad. Yo recuperé la felicidad y creo que si sigo así, la felicidad me va a llevar a la casa más importante que puede ocupar el hombre, que es la paz. Y estoy yendo despacito, me costó mucho. A mí es muy duro. Dios es duro conmigo, tal vez porque tendrá alguna idea conmigo. Estás preparando algo, ¿no? Está bien con vos en este momento. Sí, está bien. Está muy bien. Cuando vos recién hablabas de tu abuela, no sé si ya, como hace un rato, hermosamente joven, pero parece largo porque con Facundo no hay tiempos, estabas hablando un poco de las bases de psicoanálisis y cuando decías que tu abuela estaba tan oprimida, no dijiste, tan... Tenía tantas cosas que no tenía como respirar. ¿Qué le dijo? Me llenaste de cosas y no tengo un hueco para respirar. Entonces me acuerdo de chicos asmáticos, que las madres, sé muy bien porque te digo esto, que la madre, pobre, pero lo llenaba de tantas cosas, de tanta franela, de tanta protección, que no le dejaba tiempo para respirar. Y él ansiaba, estás hablando indirectamente de la sobreprotección que le damos o al chico, o al súbdito, o al empleado, o al pueblo. Y te mata. Y te mata, hermano. ¿Sabés lo que mi madre me dijo cuando yo me fui de mi casa? Once años tenía. 1948 fue. Había que salir porque no alcanzaba ya el dinero. Mis hermanos tenían que ir a la escuela. Ya no se podía vivir. O sea, vivíamos en una escuela que ya te conté una vez. Pero había que salir a buscar más plata. Entonces me iba para Balcarce, a aprender el oficio de alambrador. Y a ver si podía meterme como embolsador, si la edad me lo permitía. Iba a ver si podía conseguir ese embolsador de papa por Balcarce. Me acompañó al tren y me dijo, yo te hice dos regalos, dice. Este es el último que te puedo hacer, así que no esperé más nada. Yo tenía 11 años, marico. No me objeto nada. Me dice, el primero fue darte la vida. Y el segundo, la libertad para vivirla. Me hizo fuerte eso solo. ¿Cómo podía aflojar? ¿Cómo no amarla y no agradecerle la libertad que me dejó respirar? Y cuando un hombre puede respirar y puede vivir de sí mismo y crear en sí mismo, es un hombre justo. Beethoven nunca podía ser injusto. Van Gogh. No podía ser injusto Troilo. Si podía crear. El mediocre que no puede crear necesita el poder, que da la fama, que da el dinero. El mediocre, pero el otro no. El que puede crear sobre sí mismo. ¿A qué le importa? Creo que es eso, marico. Y por eso se lo agradecemos tanto y por eso mi madre es tan amada en mi pueblo y es tan respetada por mis hermanos, a pesar de que no tuvimos nada de... Mis amigos ricos le objetarían cualquier estupidez que no compró mi madre cuando era niño y están ahora en el psicoanalista. ¿Qué te dijo tu madre cuando le dijiste que Luna Park estaba lleno? Por favor, decí. ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tanta gente? Sí, y cuando fui con Sandro a San Lorenzo había 50.000 personas por él, porque lo había metido Sandro en el año 69 o 70, cuando Sandro era... ¿Te acordás? Era todo mejor. Y Sandro que es un gran tipo, yo lo quiero mucho. Encantador. No lo veo nunca, ¿viste? Pero yo lo quiero mucho y sé que me quiere. Un gran tipo. Entonces Sandro me dijo, che, vení a cantar, él quería que me escucharan 50.000. La gente no me quería escuchar a mí. Y fui. Cuando voy a salir al escenario, mi madre me dice, ¿cuánta gente? ¿Cuánto habrá? Y le digo, recién me dijeron 50.000. Y había 50.000 en San Lorenzo. ¿Y por qué me preguntás? Y no, ¿y qué va a cantar? Y lo mejor que tengo encima. Y me alcanzó un bolso que yo tenía, yo tenía una Biblia en el bolso. Y me dice, ah, sí, tenés razón, Tomá. Claro, ¿qué iba a cantar? No soy de aquí. Subí y leí el sermón de la montaña, Marico, primera vez en mi vida que lo hacía un día de carnaval, 50.000 personas de pie gritaban gracia. Y ahí me di cuenta que yo era un predicador, que ese era mi trabajo, y me lo marcó mi madre otra vez. ¿Vos sos consciente? ¿Sos consciente que en este momento le estás cambiando muchas pautas y muchas maneras, no maneras de pensar, le estás cambiando, tenemos que ir a un cuarto, ¿Tenés conciencia vos de eso? Sí la tenés. Sí. ¿Sos muy inteligente? No, sí. Venimos enseguida con Facundo. Tengo una guitarra pobre, vieja, pero conservada, siempre la tengo cuidada para que en vida me sobre. Hace que ánimo recobre si estoy triste o me letargo y cuando de un rato amargo para olvidármela fino, parece que a cada trino las penas pasan de largo. Mamá, pa' vos. Eso no quiere decir que toqués ni que cantés. Si no querés, no vas a cantar. Tampoco el día 31 es para andar cantando. Ahora, si querés cantar. ¿Eh, Lino? Marroso. ¿Querés que cante? Sí. ¿Querés que cante? Correntino, ¿querés que cante? Sí. Ese Correntino a los 32 años terminó su séptimo grado. Ese. Ese mozo. Qué lindo, ¿eh? Está. Está contentísimo. Qué lindo. El Einstein, cuando tenía 60, dijo, caramba, no sé griego antiguo. Qué maravilla. Se puso a estudiar, como él. Qué maravilla. Claro, cuando vos te encontras con gente así, que tiene ganas, y lo elige, ¿por qué lo hace? Porque no lo mandó nadie, porque lo eligió. Entonces, la vida es una fiesta. Entonces, por ahí anda la cuestión. Yo voy a cantar esto, ¿sabés por qué? Porque esta es la canción que me dio más alegrías en todo este año. Porque voy a Jujuy y la gente la canta. Porque voy a Ushuaia y la gente la canta. La cantan, me la cantan los muchachos de Malniva. ¿Te están viendo en todo? Dijiste, uy, dijiste Ushuaia. Sí, sí. ¿Te están viendo en todo eso? Sí, sí. Hemos hecho 50 y pico ciudades, ¿no? 60, todo el país. Sí, desde Mendoza hasta, hasta Entre Ríos, el otro día en una plaza. La cantan ellas. Y me gusta que la cante, me gusta mucho que la cante. Porque en el momento en que todo te habla de que tenés que consumir más, de conseguir más cosas, de agrandar la casa, de la heladera, del televisor en color, esta canción habla de todo lo contrario. Recordando al viejo Diógenes, aquel gran señor, Carlomagno, se acerca desde arriba de su caballo, le dice a él, que estaba tirado durmiendo en la calle, al viejo Diógenes, le dice, maestro, ¿en qué te puedo ayudar? Y Diógenes le dijo en una sola cosa, y dice, hazte a un lado que me estás tapando el sol. En el Negev, los del Bich, los beduinos dicen, si quieres hacer algo por mí, por favor, hazlo por ti. Y cuando quieren hablar bien de un amigo, dicen, me da porque no me quita. Dame la chance que yo me lo gane, si querés hacer algo por mí, por favor, hazlo por ti. O no me quites lo que tengo, no quiero nada tuyo, no me quites lo mío. Sería muy bueno esto para los grandes, las potencias, por los países tan imperialistas, que ya no saben qué hacer con la basura y nos la mandan en los discos, nos la mandan en la serie, nos la mandan por todos lados, los libros. Así es. La canción se llama Huele Bajo, vos la conocés. Y mirá qué lindo, yo me había olvidado, Lino. Hoy es 31, hoy cumplo 25 años con la canción. No, fue el 31 de diciembre de 1959, en el hotel del viejo Parísima. ¿Cómo te acordás con tanta... Me acordé ahora, mirá vos. Es inolvidable eso. Yo veía la fiesta, preparar la fiesta desde afuera, esa araña gigantesca, antes que fuera al teatro, antes que fuera a Breddston. ¿Recuerás que era un salón de eso, ahora has trabajado ahí? Sí. Y veía a la gente que todo como se preparaba todo, no sabía que a la noche iba a cantar ahí. Fui, pedí trabajo y me lo vieron y canté esa noche. Y un señor hermoso, Sandrini, le suspirió al oído al parecer que yo me quedara toda la temporada. Y la primera canción que canté fue esta, porque era la primera que había escrito. No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. El hombre ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Huele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. por correr el hombre no puede pensar que ni el mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz y en paz dormirá sin guerras ni máquinas de calcular. Huele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres aprenden jamás. son diferentes los dirigentes. Los pueblos son iguales. Yo lo vi en la Siberia, lo vi en Pekín, en Chancre, los pueblos en el Bronx, en el New York, en Tandil, en Tucumán. Los pueblos son iguales. Los pueblos quieren vivir con los pueblos. Los dirigentes nos separan. Hay otros intereses terribles. La gula, la maldita gula, la maldita propiedad. Ahí empieza el robo. La propiedad es el robo. Diógenes cuando pasaba por el mercado se reían, viejos hermosos. Porque dice, me causa mucha gracia, decía, y a la vez me hace muy feliz ver cuántas cosas hay en el mercado que yo no necesito. Los tarahumaras en México, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, dicen, si las almas fuesen necesarias habríamos nacido con ellas. Es decir, se supone que Dios no es tonto, es decir, que yo tengo lo que necesito para vivir. Lo necesario, cuando uno aprende que es lo necesario siempre tendrá lo suficiente. Me dio dos brazos, no me dio una fábrica, me dio una cabeza, no me dio 40 sombreros, no me dio un país, me dio el mundo para caminar, si entiendo que está lleno de gente que es hermana mía. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con una chequera la felicidad. Huele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo lo que los hombres aprenden jamás. Gracias a la gente, a la gente de todo el país. Dicen que en la época de la Rusia zarista la gente que podía compraba en los mercados pájaros enjaulados para darse el gusto cuando terminaba el año de abrir la jaula para soltar los pájaros. Qué hermosura. Déjeme soltar los pájaros de la emoción que significa despedir de momento el año con mi querido Facundo porque además ocurre otra cosa que su salud está empujando para adelante todas sus cosas físicas están diluyendo y es un enorme gusto verte así con qué 47 con 27 años no sé quién lo habrá inventado pero no es mal invento saludo hermano te agradezco mucho te agradezco todo lo que el año pasado cuando era casi imposible no, sí, sí déjame hacerlo cuando casi no ibas era imposible que invitaran un programa de televisión y yo estuve contigo y hasta pude contar una anécdota que en esa época fue un lujo poder contarla en televisión que vos te acordarás y hoy también de poder despedir el año contigo y con la gente y darme la oportunidad de que le agradezca a la gente que me haya devuelto una juventud que yo pensé que había quedado muy atrás y la alegría de poder ser útil como dice mi madre ahora de ahora en más poder devolver aunque sea parte de lo que se te dio felicidad proa